Hoy nos venimos a Salamanca para probar las archiconocidas obleas de pan de ángel, con más de un siglo de tradición. Siguen elaborando sus obleas con el mismo sabor y tan crujientes como siempre. Y vamos a preparar una tarta de obleas o tarta de huesitos. Si quieres saber cómo se hace, quédate con nosotros. Es súper fácil y vamos a necesitar obleas y crema de cacao y avellanas. ¡Empezamos! Ponemos un papel de horno sobre una superficie lisa y vamos a comenzar poniendo una oblea. Vamos a colocar la oblea sobre el papel de horno y meteremos en un bol la crema de cacao y avellana. Lo calentaremos en intervalos de 15 segundos hasta que se quede con esta textura suave que sea fácil de untar. Y la untamos con la crema de cacao y avellana. Nos ayudamos con un pincel o con la ayuda de una espátula, una lengua... Y vamos a hacer una capa muy finita. Cuando hayamos terminado ponemos la siguiente oblea, otra oblea más y así sucesivamente. Ya veréis qué divertido. También podéis colocarlo dentro de un molde y será mucho más fácil de untar. Y ya hemos terminado de poner nuestra última capa. Hemos utilizado 25 obleas, una por una, untando una por una y la capa final, fijaos, la dejamos así extendida. Y ahora lo vamos a decorar con unos churretitos de dulce de leche. ¡Oh, qué rico! Y os damos algunas ideas de presentación. Podéis decorarlo con galletas, con barritas de Twix, de KitKat, de Kinder Bueno, con conguitos o con todo a la vez. Que ya sabéis que es un acierto seguro. Fijaos qué buena pinta. Tiene nuestra tarta de huesitos con tanta capa de oblea. Y vamos a hacer un cortecito. ¡Wow! Fijaos cómo suena. Estas obleas tan crujientes y tan sabrosas con ese toque de canela. ¡Wow! Espectacular. Sencillamente espectacular. Animaos a prepararlo. Dejadnos en comentarios si ya conocíais esta receta, si lo habéis preparado alguna vez. Y sobre todo si os vais a animar a prepararlo. Acuérdate de suscribirte, darle dedito para arriba si te ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.